Hola a todos, soy Claudia, bienvenidos a Patchwork with Claudia. El día de hoy trabajaremos este bloque que se llama cabaña de troncos o cabaña de madera, más conocido en inglés como lock cabin. Para realizarlo necesitamos cinco colores diferentes. En la cajita les dejo las medidas de cada pieza, así que veamos cómo se realiza. Aquí tenemos nuestro bloque, cabaña de troncos o cabaña de madera, si prefieren llamarlo en inglés, lock cabin. Esta es nuestra pieza central y alrededor de ella van las otras piezas. Aquí las tengo numeradas, esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La forma de coserlas, como vemos, unimos estas dos piezas, luego esta pieza, luego aquí, 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 aquí y finalmente aquí. Así que la construcción va hacia el sentido de las manecillas del reloj. Así que empecemos a construir. Como pueden apreciar aquí más de cerca, enumere las piezas de tela clara para guía. Entonces coseremos aquí, luego aquí, aquí, luego a este lado, a este lado, aquí, luego aquí y finalmente aquí. Como pueden apreciar, la construcción va en el sentido de las manecillas del reloj. Gracias. 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 Como pudieron notar, fui uniendo las piezas, pero no planché. Bien, esto lo hice debido a que como utilicé tiras de una pulgada y media de ancho, al planchar cada vez que adicionaba una tirita, en el borde de afuera podía estirarse la tela demasiado y me deformaba el bloque. Ahora que ya lo tengo totalmente listo, primero presiono y luego ahí sí plancho un poquito más para que me quede mi bloque terminado. Este bloque se puede trabajar de esta forma como lo acabo de realizar. También existe una técnica que es con papel. Ponemos el papel de base con el molde y con el papel utilizamos el papel como guía para pegar las piezas. En un video posterior les mostraré cómo se realiza la técnica que en inglés se llama paper piecing. Para que tengan las dos opciones. Aquí tenemos nuestro bloque terminado. Cordial invitación para que lo practiquen, se suscriban al canal, le den me gusta a los videos y los compartan. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad en Password with Claudia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.